Por ahora es lo que más se usa acá en el colegio y... ¿Por qué? Porque es como que causa como un vicio y hay mucha gente que lo mira en YouTube y todo eso y es como que les causa atracción a muchos chicos así. Hace como un movimiento y entonces hace como una luz distinta. Funciona con un rulemán en el centro que hace que por la inercia de las arandelas gire más rápido y eso distrae y te... Por ejemplo, a las personas con estrés que hacen ruido con la lapicera hace que se mantengan concentradas y no hagan ruido molesto para la otra persona. ¿Y vos notas algún cambio cuando jugas con eso? ¿Qué notas? No, nada, solo que me distraigo más en clases.